Marini pequeña amiga tu alegría se ha quebrado entre los límites del valle porque se que tu tambien te sientes triste me vendras a acompañar cuando te llame hoy se acerca tu tristeza mi tristeza y es mas suave y melancólica la tarde Marini ya no sonríes si es tan triste sin tu risa la poesia del paisaje Marini pequeña amiga estas tan sola que no alcanza mi canción para ampararte Marini pequeña amiga adolescente de las tardes de guitarras y estudiantes cuando lloran en tus manos los recuerdos y en tus ojos hay estrellas tan distantes Marini pequeña amiga solitaria en tus lágrimas también llora el paisaje Maribillo Maribillo cuanta tristeza La tristeza de estar solo cada tarde Que mis labios se quedaron sin palabras Y mis manos sin calor para brindarte Marilí, pequeña amiga, estás tan sola Que no alcanzo mi canción para ampararte Marilí, pequeña amiga, adolescente De las tardes, de guitarras y estudiantes Cuando lloran en tus manos los recuerdos Y en tus ojos hay estrellas tan distantes Marilí, pequeña amiga, solitaria De las tardes, de guitarras y estudiantes Cuando lloran en tus manos los recuerdos Y en tus ojos hay estrellas tan distantes Marilí, pequeña amiga